Si Balaguer estuviese vivo, hoy cumpliera 101 años. 108 años. Sí, porque estamos en el 2017, 108 años. 108 años. 108 años de la vida de un político que nació al principio del siglo XX. ¿Y murió al principio del siglo XXI? Y murió al principio del siglo XXI. Ahora, yo le pregunto a usted, Gray, y a Yael, que están aquí, y al tío, y a cualquiera de nuestros compañeros que tenga la respuesta. Lo más viejo. ¿Fue Balaguer el político más inteligente o el más influyente del siglo XX? Yo creo que fue uno de los más inteligentes, pero también fue de los más astutos, pero junto con Juan Bosch fueron los dos políticos más influyentes. Junto con Juan Bosch, porque ambos fundaron partido, ambos fueron presidentes, y ambos formaron parte de la transición más importante que ha tenido la República después de su democracia, que fue la transición de todo el trujillismo y la muerte y llegada a la democracia. O sea, usted está explicando, Gray, que Balaguer hizo la transición del trujillismo cuando formó el pacto patriótico. O sea, la transición. Yo recuerdo una frase, para mí él es un profesor de estos estrategas políticos, porque no se me olvidó una frase de él, si quiere conocer a fulanito, darle un carguito. Creo que fue Jacobo Maluta, dijo eso. Eso fue Joaquín Vargas. Eso aconteció cuando enterraba a uno de sus colaboradores, más importante, cuando Jacobo lo saludó, estuvieron hablando, y la prensa escuchó cuando él le dijo, si quieres conocer a Mandito, dale un carguito. ¿Fue Jacobo? No, fue que él le dijo eso a Jacobo, él conversaba con Jacobo. Joaquín Balaguer se lo dijo a Jacobo. Porque Jacobo y Balaguer estaban en una conversación sobre un dirigente muy importante que se le había ido a Jacobo del lado, que para todo el mundo era como un hijo de Jacobo, y a Balaguer le sorprendió también que eso aconteciera. Yo tengo una pregunta para ti, Abigail. Sí es cierto lo que en algunos corrillos políticos se conversaba, de que Balaguer tenía mucha cercanía con Jacobo y que conversaban con cierta frecuencia, y que en una ocasión se habló de que si Jacobo asumía la presidencia de la República, también iría por la reelección. Mira, a Jacobo siempre se le tuvo miedo en el PRD, porque Jacobo era muy pragmático, y decían que si Jacobo ganaba la presidencia, Jacobo se iba a reelegir. Y por eso hubo un movimiento interno que lo llevó a una situación de pleito, donde el PRD se dividió en el Partido Revolucionario Independiente PRI y en el Partido Revolucionario Institucional, que se quiso congelar al PRD, no se llegó a congelar al PRD. Esto trajo que ni Jacobo llegara al poder, ni Peña Gómez llegara al poder. Pero definitivamente nunca se pudo apreciar porque no fue presidente electo. Pero sí en el PRD había el miedo de que por su pragmatismo pudiera continuar en el poder. Y él y Balaguer tenían buenas relaciones. Balaguer que era de la escuela de Fuché y de la escuela de Maquiavelo, donde el fin justifica los medios. Es decir, no importa los métodos que tú utilices si tú quieres conseguir algo. Esa era la escuela política. Bueno, para Balaguer mantenerse en el poder, aplicaba y tenía Maquiavelo y tenía Fuché y tenía todo lo que escribiera. Inclusive te tenía él, porque Balaguer era un maestro de la política. Mira, Balaguer era un tipo pragmático de los pies a la cabeza. Tú le puedes indilgar, por ejemplo, que era un tipo que buscaba el poder a toda costa, que no tenía miramientos a la hora de hacer sus acciones políticas, que hizo una especie de dictadura intelectual de los 12 años, pero dictadura al fin en la forma represiva que actuaba. Y que fue un permanente ejecutor del fraude electoral. ¿Cómo ejecutor? Sí, mira, en el 66... Balaguer nunca ganó legal. No quedó claro, en el 70 tampoco, en el... En el 74 no fueron... El PRD no fue en el 74, en el 78 dio el gacetazo cuando no podía, no pudo ganar, retener el poder y se cogió los senadores. En el 86 hubo fraude para quitarle las elecciones a Jacobo, en el 90 se la cogió Bamboy y en el 94... Balaguer nunca ganó legal. Mira, Balaguer es todo lo que tú quieras. Hubo una ideología balaguerista, yo como joven vi desde la universidad, escritor político, había él que... Sin embargo, le reconozco algo a Balaguer. Y fue el gobierno que terminó peor de la República Dominicana, empañado. ¿Por qué mató más gente? Le reconozco un valor a Balaguer. ¿Cuál? Era un permanente defensor del medio ambiente y del ecosistema dominicano. Algo bueno tenerle plan. Eso es lo único que yo le reconozco, al margen de sus capacidades literarias. Yo quiero hacer una pregunta, Abigail, que quizá que estuvo más cerca, porque en mi trayectoria profesional yo fui camarógrafo de dirigentes del PRD en algunas ocasiones. Sí. Entonces siempre escuchaba las conversaciones. Incluso fui camarógrafo del doctor José Francisco Peña Gómez durante un corto tiempo. Había una situación que se hablaba de unos 50 mil votos en el 86 que fueron observados. 25 mil en promedio. 25 mil. Bueno, la información que yo escuché o con la que se conversó, de unos 50 mil votos observados, que no se contabilizaron para que Jacobo asumiera el poder en el año 86. Por eso asume Balaguer nueva vez. Claro que sí. Esto fue la alianza con Andrés Valderón y la estructura. La estructura, sí. Los votos de la estructura que le pertenecían a Jacobo Magluta no se contaron alegando situaciones, de sus terpugios de abogados. Y esto le dio a Balaguer el triunfo. Jacobo Magluta. Pero ese fraude fue en conjunto internamente desde el PRD hacia Jacobo. Claro, claro que sí. Jacobo Magluta no contaba con el apoyo total de Jorge Blanco. O sea, se dice que había una combinación entre Jorge Blanco y un grupo. Recuérdate que cuando Jorge Blanco habló por televisión, dijo, las lágrimas son aguas y van al mar. Oh, vamos a escuchar un chinete de audio. Era justamente le pidiéndose a Jacobo Magluta. Ahora, ¿qué hizo Jacobo Magluta? Que en un momento como ese le pidieron que no aceptara. No reconociera. Y Jacobo Magluta dijo que él prefería evitarle al pueblo, y esto algún día tienen que reconocérselo, que él prefería evitarle un baño de sangre al pueblo antes que aceptar el trunfo. O sea, impidió un baño de sangre y prefirió aceptar a Balaguer y que Balaguer gobernara. Que también Juan Bosch tuvo esa oportunidad. Sí, lo tuvo también. Y no se tiró a la calle y prefirió que Balaguer se quedara antes de armar una revolución. O sea, que en cuanto a lo de Balaguer, en cuanto a lo de Balaguer, el único que lo enfrentó, cuando le robó el trunfo fue Peña Gómez, y ahí fue que vino, que cortaron entonces, y solamente le dejaron dos años. Gracias. Que él quería que Peña Gómez gobernara dos años, y dos años él. Pero gente de Peña Gómez, como Milagro Ortizbó, Hugo Tolentino, le impidieron a Peña Gómez aceptar. Y esos fueron los primeros que después abandonaron a Peña Gómez. Vamos a escuchar un poquito a ver de Balaguer. Dale, dale. Seguramente porque me había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Seguramente porque me había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Gracias. Gracias.